Aten Capital les canta a las 40, 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Compañeras y compañeros, estamos con Yasmín, la secretaria adjunta de Aten Capital. Yasmín, ¿cómo estás? Bien, acá estamos empezando el mes de junio y queremos convocar desde la directiva de Capital a las compañeras y compañeros a trabajar el 3 de junio, el Ni Una Menos, haciendo foco en las compañeras Silvia Rogetti y Mónica Jara, dos docentes fallecidas por responsabilidad de la política del gobierno del MPN y del Estado provincial que vacía la escuela pública y nos manda a trabajar a Escuelas Pro Mañón. Realidad que seguimos denunciando con un largo listado de escuelas a nivel provincial. ¿Cuáles son esas escuelas que no están funcionando ni dando clases? Mirá, nosotros tenemos un relevamiento de Capital al día de hoy que es la Escuela de Títeres, la Especial 1, la IAG 6, la Escuela 67, la 195, la 150, el CPEM 34 sigue con problemas y se sumó también creo que el CPEM 23. Estamos en Calle Roca 1831 de 8 de la mañana a 20 horas. Buscanos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. También los consejeros escolares de Zapala nos hablaron de varias escuelas, Chacaico, CFP 11, 87, Jardín 8, EPET 11, Aguada Florencio y los compañeros de Picún Leufú también nos hablan de la Escuela 129 y el CPEM 16 que no pueden tener clases. Entonces, si vos haces una cuenta de cuántos chicos y chicas están sin clases, no es un 96% de presencialidad. Es un montón de chicas y chicos que están viendo violado su derecho a la educación. Bien, entonces en este marco estamos convocando a trabajar el 3 de junio ligado a las condiciones laborales también, ¿no? Exactamente. Y dos compañeras que murieron producto de la violencia del Estado. Tal cual. Y estamos también exigiéndole una vez más a Aten Provincial la convocatoria de asambleas para discutir todos estos problemas y exigirle al gobierno que deje de decir que hay un sector de Aten que pone el foco en esas cositas pequeñas cuando en realidad son cosas enormes a las que el conjunto del sindicato tiene que dar respuestas. Bien, bueno, muchas gracias, Jasmín. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.